Bueno, a estas horas de la mañana nos encontramos con Miguel Vizcarra, presidente de la Junta de Usuarios de Moquegua. Miguel, queríamos saber, a CESES 2023, ¿cómo va la situación de la agricultura en Moquegua? Sí, mire, como Junta de Usuarios, nosotros en esta oportunidad estamos trabajando coordinadamente con nuestras autoridades en el tema del déficit hídrico y también en el tema del Plan de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica. Bueno, en esta oportunidad, en este año 2023 que se nos va, se han hecho las gestiones correspondientes para cada comisión y hay expedientes que se están elaborando en el tema de barrajes, de bocatomas, de canales, en el tema de riego tecnificado y esos resultados se van a dar para el próximo año 2024, que ya prácticamente se van a ejecutar. Ahí son los resultados que vamos a obtener por parte de la Junta de Usuarios, la gestión que se está llevando a cabo. Claro. Ahora, recordemos también que ha habido comisiones para dialogar con las empresas mineras. Don Miguel, ¿cómo ha quedado esto? ¿Usted también ha estado haciendo seguimiento a esa situación? Sí, mire, en el tema ambiental, como todos tienen conocimiento de que Tumilac en una oportunidad se levantó y se formó una comisión, la cual sigue pendiente. El tema está que a nivel de gobierno no hay una estabilidad política. A cada momento se cambian a los ministros y tal es así que ahora hay un cambio en el Ministerio de Energía y Minas que prácticamente ya habíamos tenido una conversación, un acuerdo, de que para el monitoreo en los tres ejes en Quellaveco ya se iba a hacer el desembolso del presupuesto para iniciar este 2024. Pero, sin embargo, al cambio que ha habido en este ministerio totalmente, entonces el nuevo ministro ya un poco que está desubicado, como se dice. Entonces, lo que ha pedido es que esperemos para una revisión o caso contrario que vayamos a Lima para exponer el tema de qué se trata, cómo se va a hacer el trabajo, todo eso. O sea, sustentarle técnicamente los tres ejes para que el nuevo ministro pueda dar el aval para el desembolso del presupuesto para, de una vez, iniciar con el tema del monitoreo en la época húmeda, porque ya ahora entramos en una época de lluvia. Don Miguel, queríamos consultarle. Este gobierno, tanto nacional como regional, ¿están invirtiendo en agricultura? Mire, hemos tenido nosotros una reunión a nivel de las 28 juntas de usuarios del Perú y, bueno, todos coincidimos que prácticamente en el sector agrario es poco lo que se invierte. O sea, no hay, no hay esa actitud de nuestro gobierno de poder, más que todo, apostar por la agricultura familiar, que es lo que hace el sostén, ¿no?, a la población, ¿no?, de abastecer, ¿no?, con los productos. Pero, sin embargo, el gobierno sí apuesta con las grandes empresas, ¿no?, agropecuarias que son exportadoras. Pero aquí le hemos hecho entender a nuestra ministra de agricultura y a sus funcionarios que aquí tiene que impulsar, pues, el proyecto, un proyecto de agricultura familiar que es el sostén de la población, ¿no? Ojalá que este 2024 las cosas cambien porque así lo hemos plasmado y lo hemos recalcado a la ministra en esta oportunidad en Lima de que es muy necesario que se apoye, ¿no?, al sector agrario pero de la agricultura familiar que parte de 5 hectáreas, 3 hectáreas, media hectárea, ¿no? ¿Eso es a nivel nacional, a nivel regional? Mire, a nivel regional se ha conversado con la gobernadora y también con los alcaldes sobre el plan de desarrollo de, ¿cómo le digo?, del plan de desarrollo agrícola, ¿no?, a nivel regional. Y creo que eso, bueno, se quedó un compromiso de reunirnos nuevamente con la señorita gobernadora para determinar con las cuatro juntas de usuarios para impulsar este plan de desarrollo agrícola. Que eso también nos va a ayudar en el tema de, en todo aspecto, ¿no? Pero, como le digo, lo importante es que nuestras autoridades han entendido que lo principal es el tema del plan de desarrollo de infraestructura hidráulica. Si no tenemos una infraestructura bien, le digo, en óptimas condiciones, un canal que esté revestido, el riego tecnificado que esté instalado y que esté funcionando, que tengamos, ¿qué le digo?, cochas o zanjas de infiltración, eso nos va a asegurar la optimización del recurso hídrico. Teniendo esta agua, pues podemos empezar a hablar sobre el tema de cómo desarrollar la agricultura, ¿no? Y también ahí hay varios aspectos que ya estamos planteando, porque tenemos, mire, este radiante sol que tenemos, que ya prácticamente ya es demasiado también, ¿no?, de lo que... Demasiada calor. Exacto, ¿no? Entonces ya las plantas no resisten, ¿no? Entonces lo que estamos pidiendo, ojalá que eso para el próximo año se toque, ya es una agricultura protegida, ¿no? Que esto va a ayudar de que el agricultor pueda sacar, pues, un producto de calidad, ¿no? Coméntenos acerca de qué es lo que está pasando con los cultivos y qué cultivos se ven perjudicados. Mire, casi la mayoría de cultivos, o sea, le hablo del tema de los productos de exportación, como es la vid, el zapallo, esto, la palta, ¿no? Prácticamente al palto, por ejemplo, le está dando demasiado el tema del brazo negro, que es por tanta calor, ¿no?, quema y ya el producto va, la palta se va quemando. El tema de la uva, ya con tanto sol ya se incrementan las plagas, ¿no? Tanto el ovidium y otros ácaros más que se incrementan y es difícil de controlar. Y para el agricultor, prácticamente para poder sacar un buen producto, tienen que invertir demasiado y ya, pues, no lo permiten. En todo caso, estas últimas semanas se ha presentado esta situación, tal vez ustedes no han declarado en alerta, ¿han informado de la Dirección Regional de Agricultura? No, mire, esto, eso ya viene ya de tiempo, ¿no? O sea, lo que hace el agricultor es invertir más, ¿no?, para sacar un producto de calidad. ¿Solucionar el agricultor? Solo, ¿no?, tiene que solucionar su problema y todavía usted está viendo que se trae el producto al mercado, ¿no?, y se vende. Claro. Pero ya el costo es demasiado, ¿no?, para poder sacar un buen producto, tiene usted que invertir bastante en productos, ¿no?, químicos y fertilizantes. Si usted no aplica eso, prácticamente, pues, no cosecha nada. Entonces, creo que en eso tenemos que el próximo año ya conversar con las autoridades de qué forma vamos a ayudar al agricultor para que pueda, ¿no?, obtener, pues, buenos productos sin mucho costo. Claro. Bueno, nosotros conocemos su trayectoria como dirigente, defensor del agua. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las declaraciones de la gobernadora que indicaba de que la población debería desalinizar el agua, pero no se le exige esto a las mineras? Cuando a su debido tiempo dijeron que no iban a tocar ni una sola gota del agua de Moquegua. Sí, mire, bueno, yo respeto su opinión, pero no la comparto porque no sé si ha habido un error de sus consejeros, o sea, sus asesores, ¿no?, de que haya podido vertir esa opinión, porque hay claros ejemplos, ¿no? O sea, no se puede decir que no se puede, sí se puede. ¿Por qué? Porque la empresa, cada año, seguramente este año, a fin de año, o primeros días de enero, ya va a sacar su folleto donde cuánto ha ganado, cuántos millones de dólares ha ganado en este año de su producción. O sea, entonces, yo digo, la población tiene que tomar un agua del mar desalinizada, no creo, ¿no? Aquí la empresa privada, sea Saudia, quien sea, que ya ve como otros, tiene que traerse el agua del mar, ¿no? O sea, hay posibilidades, hay formas, hay tecnologías que se pueden usar, claro que es costoso, pero tienen que hacerlo, porque el agua de calidad y pura que están situados en nuestras cabeceras de cuenca debe ser para la población, más no el agua del mar para la población. Creo que ahí ha habido un error de nuestra señorita gobernadora. Yo sí insisto en que las empresas privadas tienen que hacerlo, porque hay ejemplos que ya lo han hecho, ¿no? Entonces, no se puede decir que no se puede, sí se puede, pero aquí tiene que haber voluntad de ambas partes, ¿no? Tanto de nosotros y de la empresa, así como gana, también tiene que invertir, pues, ¿no? Y tiene que traerse agua del mar. Y un ejemplo, mire, Arequipa, Cerro Verde, sus autoridades le han dicho ya basta de usar aguas limpias, mira, nosotros estamos contaminando nuestras aguas de, de esto, ¿cómo se llama este río de Arequipa? El río que está, pues, ¿no? Y que está toda verde con espuma, ¿no? Y ahora ya es un agua limpia, porque ya todo el agua de, de la ciudad de Arequipa, ¿no? Lo ha recuperado la empresa de Cerro Verde, y ya con esa agua está trabajando, ¿no? O sea, está ayudando. O sea, como le digo, sí se puede hacer las cosas, pero también tiene que haber un poco de voluntad de ambas partes. Claro, en la última parte, tal vez, ¿qué opinión tienes sobre estas críticas de la puesta en funcionamiento de Lomas de Hilo? ¿Llega, no llega el agua? ¿Su opinión tal vez cual es hasta el momento? Mire, sobre ese tema, bueno, he estado indagando también, he conversado así con varios profesionales en Lima también, que entienden el tema hidráulico, y eso creo que sí, hay que ser respetuosos de los protocolos, y también sobre el expediente, cómo está elaborado, ¿no? Entonces, nos dicen, y yo también era de la idea, que se debería echar todo el golpe de agua, pero no. O sea, aquí tenemos que cumplir también sobre el expediente, cómo está elaborado, y ahí dice bien claro de que tienen que cumplir con los protocolos, y los protocolos dicen de que se debe echar el agua poco a poco, ¿no?, para hacer la prueba hidráulica. O sea, ahí no le dice que tiene que echarle los 650 litros o 1000 litros de agolpe para hacer una prueba hidráulica. ¿Usted no siente tal vez de que es el mismo engaño a muchachos que se dio en la gestión anterior? Cuando se llenó una poza y dijeron, ya llegaron el agua. Sí, pero en este caso, yo sí siempre he enfatizado en el directorio de Pasto Grande, en el cual también pertenezco, ¿no?, de que aquí sí, todos los, por ejemplo, los daños que se han ocasionado y se han hecho gastos, eso se tiene que considerar y denunciar, ¿no?, incluso hemos pedido ahí de que la procuraduría debe intervenir, ¿no? Hay muchas denuncias que hemos hecho, observaciones, y eso hasta el momento no hay ningún resultado, ¿no? Entonces aquí creo que el que tiene que, ¿cómo le digo?, presionar es nuestra autoridad y le diga, pues, al procurador, pues, que hagan las cosas bien, ¿no?, y que si aquí hay personas que están involucrados en actos de corrupción o que los trabajos no se hayan hecho bien y que ahora se esté gastando, se esté sacando plata de Pasto Grande para mejorar o superar todo esto, todos esos gastos tienen que estar esto incluido, ¿no?, y eso ser devuelto por la empresa Obrainza.